¿La fascia tiene cura? Hola, soy Mayelin Hernández, psicopedagoga, especialista en dificultades en el aprendizaje y problemas emocionales. Voy a estar contestando a esta pregunta que nos enviaron a Somos Mamás. ¿La fascia tiene cura? Pues bien, la recuperación de los niños con la fascia va a depender muchísimo de las causas que generaron la fascia, de la extensión del trastorno del lenguaje, de cuánto daño hizo estas lesiones a nivel cerebral, de la respuesta del niño al tratamiento de su edad y de su salud en general, así como también del apoyo que reciba el niño de su familia. Por eso es importantísimo que acudas lo más pronto posible a los especialistas encargados de realizar el tratamiento para la fascia, para que así se pueda tener un mejor pronóstico. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna pregunta la puedes dejar en los comentarios o también nos puedes visitar en nuestra página web de Somos Mamás.